Este jueves fue variada la medida de coerción de prisión preventiva a domiciliaria al exdirector de Comunidad Digna, Juan Maldonado, implicado en la presunta red de lavado de activos y narcotráfico desmantelada mediante la operación Falcón. El juez del quinto juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santiago, Cirilo Salomón, le dispuso además garantía económica de 5 millones de pesos, impedimento de salida y la colocación de un grillete. La audiencia a los demás imputados en la operación Falcón fue aplazada para el 12 de octubre. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó la muerte de los cinco tripulantes del Titán, tras hallar los restos del sumergible en la zona donde se encuentra el legendario Titanic. Desde la Voz de América para nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Julia Riera no tiene más detalles en exclusiva desde Washington. Los cinco tripulantes del sumergible Titán que pretendían ver los restos del Titanic fallecieron. Esta tarde lo informó la Guardia Costera de Estados Unidos después de que se encontraran restos de la nave, entre ellos el cono de la cola. Según el contralmirante de la Guardia Costera, los pasajeros murieron en lo que calificó como una pérdida catastrófica de la cámara de presión. Añadió que aún es demasiado pronto para saber cuándo se produjo la implosión del sumergible. Además, dio el pésame a las familias de los fallecidos, agradeció el apoyo de los expertos y de la comunidad internacional y dijo que la investigación continúa. Los sonidos submarinos reportados por las autoridades durante dos días consecutivos aparentemente no tendrían conexión con el sumergible. Por su parte, la compañía encargada de la expedición lamentó el incidente y dijo que los fallecidos eran verdaderos exploradores que compartían un espíritu de aventura distinto y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo. Además, la compañía agradeció el apoyo de la comunidad internacional en la búsqueda del sumergible y de los pasajeros. Recordemos que el sumergible desapareció el domingo en una zona del norte del Atlántico, aproximadamente una hora y 45 minutos después de empezar la inmersión para bajar al fondo del mar y ver los restos del Titanic. Desde Washington, informó Julia Riera de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana.